La pregunta fue. La pregunta es, ahora que Fernando Colunga dejó la serie Malverde, ¿qué actor de Telemundo sería el ideal para dar vida al santo de Sinaloa? Precisamente. Ah, claro. Y bueno, los elegidos por nosotros son, que trabajan en Telemundo más bien, ¿no? Sí, que son de casa en Telemundo. Como que le están a la mano en este momento. Ajá. Entonces está Raúl Méndez. El Chacorta. El Chacorta. El Chacorta. El Chacorta, el señor de los cielos. Rafael Amaya, el señor de los cielos, obviamente. Ajá. José Luis Reséndez, el tecatacó, tecata, ¿cómo se dice? El tecato. Tecato, bueno. No, el que enloqueció. El que salía en la señora Acero y que ahora se dedica a tirarle a todo mundo, ¿no? A joderle la vida a todo. Bueno, él también está de candidato. Entonces también está Erick Elías, que lo acabamos de ver en Cien Días para Enamorarnos, y Mauricio Ockman, que a mi parecer es el que más le daría como el aire, ¿no? Como delgado y así. Pero siento desilusionarte. Mauricio Ockman ya no quiere hacer ese tipo de historias, por eso hace puras comedias románticas. Y aquí, quieras o no, van a involucrar al narco. ¿Y por qué no quiere? Por su hija. Ajá. Ok. Bueno, pues, total, el ganador, el elegido por nuestra comunidad, casi seis mil, cinco mil, trescientos votos, fue Rafael Amaya, el señor de los cielos, treinta y ocho por ciento. Perfecto. Rafael Amaya ganó. Que yo digo, no se parece nada a Malverde, pero pues tampoco se parecía al señor de los cielos. Entonces, ¿cuál es el problema en este caso? Pues podría ser lo mismo. En segundo lugar quedó Mauricio Ockman, precisamente veinticinco por ciento, y luego está José Luis Reséndez, quince por ciento, Raúl Méndez, precisamente Raúl Méndez, doce por ciento, y al último, al último, al último, está Erick Elías, que también se me hace que se parece un poco, ¿no? Yo creo que a Erick Elías no votaron, porque al final de cuentas como que su perfil no encaja con este tipo de telenovelas, ¿no? Siempre son comedia. Pero pues no encaja hasta que encaja, el señor, el Rafael Amaya también todo el tiempo había hecho comedias, telenovelas, hasta que le llegó el señor de los cielos, totalmente diferente, igual que Kate del Castillo, ¿no? Exacto. Nunca había hecho a Narcas. Exacto. Vamos a ver entonces a quién elige, perdón, este, ¿ya se fue? Ya se fue, la producción, y bueno, entre los comentarios, Blanca Navarro dice, pero ¿por qué hacer este tipo de series? No tienen otra cosa que pueden inventar, siguen dando ideas a la gente para que siga la maldad en la calle, qué tristeza. Bueno. Pues, ¿qué les podemos decir nosotros? O sea, son decisiones que también tienen que ver con el gusto de la gente. Recuerden que las televisoras trabajan para el gusto del público, y si el público sigue viendo este tipo de producciones más que sus comedias, van a seguirlas haciendo, ¿eh? No se va a acabar esto. Mira, María Eliane dice, nadie puede reemplazar a Fernando, yo creo que sí, ¿cómo me queda? Sobre todo, ¿sabes que es fácil reemplazarlo? Porque la telenovela no había arrancado, es decir, no es como Eliazarene, que dejó de salir en la novela, porque está en el botiquín, y metieron a Ferdinando. Ahí sí fue complicado, porque había cinco meses de telenovela que ya habíamos visto, pero aquí vamos de cero. Vamos de cero y tampoco sabíamos si lo iba a hacer bien, ¿no? Si iba a ser creíble, si... Porque, a ver, ese es un punto importante, Producera, hay que ser justos y hay que decir la verdad. La última telenovela de Fernando Colunga fue horrenda, y su actuación fue peor, la de Pasión y Poder. O sea, hizo un villano, pero de que te ríes, pero de que te burlas, pero de que... Exacto, podría haber caído en la risa, ¿no? Lo mismo. O sea, Fernando Colunga, sus mejores productos fueron definitivamente con Carla Estrada y la que hizo con Juan Osorio. Cuando ya salió de ahí y lo tomó el güero Castro, a mí me parece que fue un gran error haberlo puesto como el malo. Entonces, yo creo que igual no sabemos si lo hubiera hecho bien. Pasión y Poder, a mí me parece una muy mala telenovela del señor Colunga. O sea, no sabemos. Ahora, es momento de saludarlos a ustedes, que ustedes son los que nos están viendo todos los días, y le dan me gusta a los videos, y nos apoyan, y los vamos a saludar a continuación. En nuestro canal en vivo está Dulce Rosario, dice hola Alexito, esperemos que esté mejor el producer. Ya llegué, Dulce, gracias por preguntar. Nos saluda desde Nogales, Veracruz. Víctor Ortiz, dice hola hola. Sofía Alina, nos saluda también Sofi, desde el Burque. Gloria Morales, Edida Martínez, Fabiola Mendoza, Valeria AA, dice feliz martes, Lupe Vadillo, Víctor Ortiz, Corazoncita Full, Abdel de la Rosa, y bueno, ahí seguimos saludando a todos los demás. Blanco ochenta y dos, Gloria Morales, Jessica Córdoba. Y nuestros faranduleros que son de casa, y también sumando gente, si es la primera vez que ves aquí esta comunidad, somos una comunidad de faranduleros. Nos encanta el mundo del espectáculo. Tenemos este programa todos los días a la una de la tarde, hora de CDMX. Lo puedes ver a la hora que quieras, cuando quieras y como quieras. Pero bueno, también hay que saludar a los facebookeros, porque tenemos una comunidad también hermosísima por acá. Clarita Vargas, dice esperando el chisme, Laura GR, Yesenia Tejeda desde República Dominicana, Yaneth Mesa, Carmen Cecilia, Claudia Abel, Elvira Lechuga, Yolanda Margarita, Unitrejo, María Yala, Esther Gómez desde Tijuana, Leo Cortés, Cintia Briceño dice que bueno que ya estás, producer. Muchas gracias, Cintia, gracias. Dicen Fernando Colunga muy acartonado, dicen aquí me encanta el programa, muchas gracias. Gracias a todos los que ya nos están escribiendo, y vámonos con más información, porque pues resulta que...